Y que qué oficio me gustaba y me repitió los cuantos que a mí nunca me cuadraban Y aquí empezó aquella historia, tantas veces repetidas Y que mi padre me contaba del oficio que quería 9 de la mañana con 41 minutos y continuamos celebrando el día de hoy A todos los padres de familia, a esas cabezas del hogar Y definitivamente pues hemos estado dándonos a la tarea de que usted conozca un poco acerca de cada uno de nuestros papás Claro que sí, con notas que estamos preparando o que hemos preparado nosotros con mucho amor de verdad para cada uno de ellos Son notas que van, no sé, de 4, 5, muchos minutos Pero uno quisiera tener un programa completo porque no nos alcanza A mí en el personal no me alcanzaría la vida para decir todo lo que tengo que decir de mi papá Y hacerle de verdad no una nota, hacerle a él una película de verdad increíble Porque son tipazos cada uno de los papás de nosotros Así es y en esta ocasión, en este momento me toca a mí presentar a mi papá Al amor de mi vida, el hombre de mis sueños, mi gran superhéroe Aquí está Arbel Quinto, conozcan Sus ojos delatan sabiduría, sus manos son testigos de fortaleza y valentía La textura de su piel es el resultado de años de trabajo sin descanso Y hablar con él es escuchar grandes experiencias de vida resumidas en un solo mundo Este hombre guapo y nítido que ven aquí es mi papá Mi más grande orgullo, él es Arbel Quinto Don Arbel Quinto Nace un 4 de noviembre en Puerto Barrios y Zaval Lugar donde vive casi toda su infancia Apasionado por el deporte desde pequeño, adquiere una especial afición por distintas disciplinas Es así, y por ese mismo amor, que se convierte en seleccionado de voleibol nacional Y uno de los mejores jugadores de Guatemala de esa época Pasaron los años y su amor se extendió al fútbol Donde también demostró ser muy habilidoso Hoy es uno de los más grandes aficionados que conozco del FC Barcelona Tanto es su amor que estoy segura que el día que me case Me tengo que asegurar que ese día no juegue el Barça O corro el riesgo de que llegue tarde o no ponga atención a la misa Esposo y dueño del corazón de una sola mujer Padre de cuatro hijos, abuelo de dos nietos A sus 56 años es un hombre con espíritu joven y carácter impaciente Un hombre honesto y trabajador El más trabajador que conozco Responsable, profesional, noble y de buen corazón Tan bueno que a veces se pasa No puedo describir a mi papá en palabras porque siempre es mejor cuando lo conocen en persona El gran amor de mi vida, el hombre de mis sueños es mi papá Siempre recuerdo los viajes a las piscinas mientras cantábamos en el carro Los partidos y las finales de fútbol eran una locura Las regañadas cuando flaqueábamos en las clases O cuando mi hermano y yo por accidente inundamos la casa También recuerdo cuando me enseñó a manejar y su seguridad al volante me llevó a querer ser igual de buena conductora que él No solo en las calles sino en la vida en general Admiración En una palabra puedo describir lo que siento por ti Total admiración Admiro tu carácter decidido y tenaz Admiro tus ganas de seguir comiéndote al mundo Admiro las horas enteras que pasas bajo el sol Haciendo lo que te gusta Eso que todos llaman trabajo Es realmente tu pasión Admiro como exigís y esperas tanto de tus hijos Admiro la huella que has dejado Es el legado intachable de un hombre que ha decidido hacer lo correcto siempre Ser fiel a sus valores Y no dejarse manipular para sacar ningún beneficio Admiro tu integridad Cada día que pasa aprendo más de él Ser padre es un compromiso de por vida Y él ha entregado la suya por su familia Un enamorado de la vida Jamás se queja de nada y todo lo disfruta Su vida y experiencias son una completa elección Son muchos buenos recuerdos los que tengo a su lado Y uy, aún me faltan muchos más por construir con él Por lo que le pido a Dios y a la vida que me deje disfrutarlo aún muchos años más Te falta verme casarme, ver crecer a tus otros nietos Con sentirlos y quererlos como a nosotros Aún falta mucho más Pero por el momento te quiero hacer sentir como el mejor papá del mundo El carismático y distraído papá que llena de felicidad mi vida Falta aún más Por lo tanto ponete cómodo porque hay árbol quinto para rato Tienen ustedes a mi papá Mi papá que nos está viendo en este momento Está ya muy ansioso por ver su nota Te quiero decir que te amo Que de verdad sos el hombre de mis sueños El amor de mi vida No hay hombre en este planeta que yo admire más que a ti Te amo muchísimo Muchísimo, sos mi gran orgullo Te admiro mucho Y espero que te haya gustado esta nota Porque va con muchísimo cariño Te amo Seguro que sí le gustó de verdad Tu papá, los que tenemos el gusto de conocerlo Es un tipazo Yo desde que lo conocí No pensé que fuera tu papá Yo pensé que era tu hermano grande Era papo mi papá Sí, parece más tu hermano grande Porque siempre joven Y siempre con esa sonrisa que lo caracteriza Es un tipazo de verdad Muchas gracias Pero hay otra persona que también es un tipazo Y que tiene un carisma que nos contagia a todos Y que pues entonces es ahí donde descubrimos De dónde sale Byron como es De dónde es Byron como es Y es Toto Es el Toto, sí, mi papá Aquí pues haciéndole una nota Un pequeño homenaje con mucho amor para ti papito Que sabes que te amo con todo mi corazón Y se quedan cortos esos minutos Con todo lo que tengo que decirte Pero quería compartir algo de las tantas cosas Que pienso de ti en esto Ojalá te guste Qué fácil es hablar de alguien a quien uno ama Qué fácil es hablar de una de las personas Más grandiosas y divertidas del mundo Un hombre lleno de amor, energía De ocurrencias y de solamente cosas positivas El mejor padre que Dios y la vida pudieron haberme dado El mejor amigo, alero, confidente y compañero de parranda Mi papá Byron Morales Guerra Mejor conocido en mi familia y con todos mis amigos Como el Toto Un hombre que desde joven ha tenido un excelente sentido del humor Un hombre lleno de vida, risas, chistes Una persona verdaderamente excepcional Hablar con él es de lo más divertido del mundo Pero también es una persona sensata Que siempre tiene un excelente consejo para dar Alguien que sabe escuchar y te apoya Y te dice cosas que te reconfortan Así sientas que el mundo se está cayendo Yo personalmente amo mi relación con mi papá Ya que podría decir que es mi fan número uno Ya que en cada concierto que hay Va y hasta toca conmigo la batería Aparte en mi otra pasión La televisión se apunta absolutamente para todo A lo que lo invita Él es una de las personas que siempre es el primero que se apunta Se hace amigo de tus amigos Al punto que tus propios cuates Lo quieren más a él que a ti Algo que admiro No solo de él sino de mi mamá Es que juntos han logrado que seamos Una familia muy unida Una familia que siempre está junta Y que cada paso que uno da siempre Lo consulta Y lo demás estamos para apoyarlo y ayudarlo Gracias a él como cabeza de hogar Hemos logrado más que una familia Ser un excelente equipo El mejor equipo del mundo Mi equipo Si tuviera que decir A quien debo mi parte musical y artística Creo que sería por los dos Pero con quien más comparto el buen gusto por la música Es con mi papá Siempre vamos a conciertos juntos Como por ejemplo el de mi banda favorita Aerosmith Pero algo que me gustó mucho Fue compartir con él El concierto de su artista favorito Y lograr también que se tomara una foto Con nada más y nada menos que Kenny G Si algo creo que le saqué a él Fue el buen humor Y él siempre estará alegre Pero creo que lo parrandero también Y es que a la hora de la parranda Creo que somos la dupla perfecta Gracias papá por tu amor Por ser ese increíble amigo que sos Te amo con todo mi corazón Y hoy deseo que pases un increíble día Feliz día papito Feliz día del padre Te amo con todo mi corazón Muchas gracias por ser de verdad Mi mejor amigo De verdad sos el mejor amigo Que cualquier persona puede tener Y le doy gracias a Dios De todos los días De verdad todos los días Le doy gracias a Dios Por tenerte conmigo Porque de verdad Nos faltan muchas historias Por recorrer Muchas parrandas Por disfrutar juntos Y bueno te amo con todo mi corazón Así que te mando de aquí Hasta donde estás Que estás en el trabajo Ya viendo el programa Un besote para ti Te amo mucho Definitivamente calidad de personas Como diría el buen Chapín Los que tenemos como padres Nos sentimos muy orgullosos Y muy honrados de verdad De tenerlos a ellos como líderes Y como guías de vida Así que para todos nuestros papás Un besote Un aplauso para los papás De todos nosotros Y todas las personas Que también nos están viendo A través de la pantalla Que se la pasen muy 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 bien Seguimos acá Muchas gracias Mi querida Anitza Y seguimos acompañándonos De esta mujer Excelente talento De verdad que bueno Tenerte con nosotros Mi querida Marían rápido ¿Dónde estás presentando ahorita Para que las personas Te vayan a escuchar? Bueno mira Tengo los jueves Presentación en Picasso Del Hotel Real Intercontinental A las 8 de la noche Con Jazz, Bosa Un poco de Belcanto Es de verdad Es un show que se los recomiendo Muchísimo Llegamos bastante tiempo ahí Sí, dos años estoy cumpliendo Dos años Sí, estoy feliz Y los viernes en Cebollines Zona 10 Para los que les gusta la fiesta Ya sabemos Toto, Toto y Vail Ahí los espero Y sábados también En Cebollines Majadas Qué alegre Pero te quiero contar Mi querida Lorena Que aquí nuestra querida Tiene amigas famosas De verdad Porque Marían se codea Con las meras meras Yo lo que quisiera saber Es si tú conoces A Talía Vamos a ver Bueno, sí Basta que solo haga una llamada Es que nos van a llamar Nos va a llamar Tenemos ya Tenemos cinco llamadas Que nos están esperando Tenemos de la primera De Talía Que cada una de ellas Que son tus amigas Que sabemos que les pediste Por favor que llamaran Van a cantarles un pedacito Una canción A todos los papás Así que Vamos a ver si está Talía Ahí Talía Te escuchamos ya Saludos Sabemos de que estás En Nueva York Si podés por favor Cantarnos Interpretarnos la canción Que tenés preparada Ya para nuestros Queridos papis Vamos a ver Vamos a ver si tenemos llamadas Ahí está ya Ahí está ya Es la magia tu talento Es el héroe de mis cuentos Es quien llevo yo en mi mente Y en mi corazón presente Eres piel morena Canto todos los papitos Eres piel morena Morenitos y canchitos Muchas gracias Gracias Talía Gracias Talía Pero tenemos más ¿Verdad? Sí, así es Tenemos otra llamada De por supuesto Otra famosa En el mundo del espectáculo Ana Gabriel Ana Gabriel Vamos a ver Ahí está Ana Gabriel Te escuchamos Ana Gabriel ¿Cómo estás? Luna Tú que lo ves Dile Que este es su día Esta mañana Cantaré Por la tele En Guatevisión A través de aquí Quiero darte Un beso Muy bien Muchas gracias A la Gabriel Muchas gracias De verdad me encanta Porque estamos compartiendo Con puro talento femenino Pero Laura León También nos está llamando Laura, ¿cómo estás? Te escuchamos ya aquí Tú tienes un papacito Papacito, papacito Les mandamos saluditos A todos los papacitos Muchas gracias La ahorita La tesorito Otra de las guapas cantantes Que también se hace presente Aquí en Viva la Mañana Es Ana Bárbara Ana Bárbara, ¿cómo estás? Te escuchamos Te buscaré Te buscaré Papito Y te encantaré Papito Esta canción Pa' demostrarte Mi amor Ay, mi papito Yo Te cantaré Muchas gracias Gracias Ana Bárbara Saludos Saludos Muy bien, muy bien Y bueno Vamos a terminar las llamadas Porque el tiempo en televisión Pues es tesoro Vamos a terminar con Shakira Shakira, ¿cómo estás? Te escuchamos desde Barcelona ¿Cómo vas? Con Piqué Con Piqué A mi padre Le dedico esta canción Para expresar esta ocasión Mi amor Porque todo el tiempo que pasa junto a mí Me hace mucho pero muy feliz ¡Ay, increíble! ¡Gracias! Gracias Shakira Saludos Gracias Shakira Y a Milán Y a Sasa Sí, sí Muchísimas gracias ¿Qué se siente tener Amigos famosos Que te hagan el favor De llamarnos acá Para cantarles Y cantar además Sí ¿Qué se siente? Mira, bueno Pues feliz Solo llamé y le dije Ah, mira ¿Me puedes cantar? Sí, sí Claro, claro Muchas gracias Bueno, vamos a ir a una pausa Y al regresar Seguimos con más Aquí en Viva la Mañana Festejando a nuestros queridos papis Un corte, ya regresamos Un corte, ya regresamos